¿Qué pensáis que es burdégano? Burdégano me suena a mí... Algo de un... Algo de planta, puede ser. Algo de planta, algo de botánica. Lobos, ¿sabéis que es un burdégano? ¿A qué os suena burdégano? A mí me suena como a un cruce de caballo y burra o algo así. Sí, sí, sí. Sí, José, es un cruce entre caballo y burra. Tenemos una imagen. ¡Un burdégano! ¡Qué boni, qué boni! ¿A qué os suena chinchorro? A un bicho. A un bicho, sí, de esos que suenan en el verano, ¿no? Un chinchorro, no. No, yo diría una cría de vaca. ¿Qué decías? ¿Una chicharra? ¿Es de esto? ¿Una cigarra o...? Sí, una chicharra, ¿no? Una cría de vaca pequeñita. ¿Ah, sí? Para mí es un bicho. Un bicho. Lobos, ¿qué sería un chinchorro? ¿A qué os suena un chinchorro? A mí me suena como a hamaca. Una hamaca de esas que se cuelgan. Una hamaca. ¿Sí? ¿Una hamaca? Atención, que Mateo, nuestro animador de público, lo sabe. ¿Qué es, Mateo? Una barca pequeñita para ir del puerto hasta el barco. Es una embarcación muy pequeña que está dentro de otra embarcación aún más grande. Muy bien, Mateo. Imagen de chinchorro, ¿la tenemos? ¡Un chinchorro! Me encanta. Falta zamacuco, perdonad. ¿A qué suena zamacuco, chicas? Yo no lo pruebo ya más. Ya no digo más nada. ¿Resistimos? Por cierto, me dicen que chinchorro... Un segundo, un segundo. Me dicen que chinchorro también es una hamaca ligera, lobo. ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Claro! Está eliminando el primero, ¿eh? Es que fuera el primero. ¡No vamos a estar ahí! Zamacuco, ¿a qué os suena? ¿A zamacuco? ¿A que me va a dar un zamacuco ya mismo? Nos va a dar un zamacuco ya mismo. Esto es divertidísimo porque en el público hay debate. O sea, están todos chucu, 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 que será esto, será lo otro. Lobos, ¿a qué suena zamacuco? Es una zamacuco, pero yo lo he oído como jamacuco, que es efectivamente lo que le has dicho a ella. Como que te da un ataque y que te quedas desvallido. ¡No! ¡Ojo! Un zamacuco es una persona que, simulando torpeza, hace siempre su voluntad. O sea, se sale con la suya, simulando torpeza. ¡Qué hábil, qué hábil! ¡Qué hábil! ¡Listo! ¡Ojo, ojo! Que tenemos una imagen de un zamacuco. ¡A ver! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Esto es todo un maestro! ¡No! ¡Isto es todo un maestro! ¡A ver!